¿Qué es el motor industrial y marino? Motor industrial y marino, que es otra de las áreas de negocios que nosotros tenemos en la compañía. Nuestras ventas son un poco más de 200 motores por año en distintos tipos de aplicaciones. Yo diría que las principales aplicaciones en orden de importancia son generación de energía, motores marinos y máquinas agrícolas. Esos son los tres principales rubros. En energía puedes hablar de dos tipos de equipos. Los que son de stand-by o los que son para suplir en el caso de algún corte y aquellos que son de aplicación permanente o de uso permanente, que es un complemento de la red de estándar de energía para abastecer alguna falencia. Este tipo de aplicaciones es lo que está dando con mayor desarrollo y con mayor intensidad en los últimos tiempos. Los rubros motores marinos tienen una demanda sostenida, tanto para barcos, digamos, por ejemplo, de algún tipo de trabajo en el río, como ser barcas areneras, como la parte más fuerte, que son para barcos de pesca, donde sí nosotros tenemos nítidamente estos dos rubros, motores de propulsión o auxiliares de a bordo, que son aquellas aplicaciones para producir energía a bordo, por ejemplo, para congelar los pescados para buques grandes, cuya faena dura bastantes días en el mar. Máquinas agrícolas, que la tendencia es variable, estamos absolutamente ligados a cómo sea la demanda de máquinas agrícolas, que obviamente está a su vez totalmente relacionada con la situación del campo. Luego hay otros nichos, como ser repotenciaciones de locomotoras, de vehículos especiales de construcción, etc. Eso es lo que complementa la demanda total. En el caso nuestro, significan un poco más de 200 motores por año. Algunos motores nuestros que equipan cosechadoras de caña de azúcar, donde al final de la zafra, el concesionario puede desmontar el motor que está en la máquina, traerlo al concesionario y hacerle un recorrido, una reparación completa, para alistarlo para la próxima zafra. Esos son de los poquísimos casos en los cuales el motor es llevado al concesionario. En la mayoría de los otros casos, el concesionario tiene que desplazarse para dar el servicio. Dicho sea de paso, estos son servicios de alta rentabilidad para el concesionario, porque los costos, el traslado y todo está relacionado con el eventual lucro cesante que pudiera producir que el motor continuara parado.